minded que con dinaper y también ni yo ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Si quiere restaurantes sehen que están sonidos Y nos damos a ver Y no voy a añadir Vamos a ver Vamos a ver Solo nos vamos a matar Vamos en ese momento ¿Querán hacer algo muy importante? ¿Y eso? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal!